Entender, y que te entiendan, cuando escuchas o hablas inglés hablado fluido o cualquier otro idioma del planeta, es lo más importante para cualquier estudiante de idiomas. Entender a personas reales en situaciones reales. Ahora, ¿cuál sería la manera más rápida de lograr esa meta? Bien, déjame mostrarte alguna evidencia. Esto es Fabulous Idiomas. A la hora de entender a las personas que te hablan en otro idioma, lo más importante es entender rápidamente lo que te están diciendo. Para poder entender rápidamente lo que una persona te dice, no tenés que tener ninguna distracción, solo tenés que enfocarte en el mensaje, en la idea, en el concepto que ella te está diciendo. Ahora, ¿cómo haces eso? Lo primero es no tenés que distraerte nunca con la gramática. Tenés que buscar la forma más rápida, fácil y sencilla de aprender la gramática del idioma en muy poco tiempo. Y lo segundo es que tampoco tenés que distraerte con nada más distinto a prestarle atención a la persona, sobre todo al principio cuando estás aprendiendo. Recordá que un idioma es muy diferente cuando es tu idioma original respecto a tu mente que cuando es un idioma nuevo que estás aprendiendo. Cuando es un idioma nuevo que estás aprendiendo, tu mente simplemente se puede desconectar de la situación y dejar de escuchar lo que estás oyendo. Así sepas cada una de las palabras que estás escuchando. Entonces, tenés que prestar atención a la persona, no a otros detalles, ni siquiera a la forma en la que lo está diciendo. Para saber cómo prestarle atención a la persona rápidamente, tenés que buscar una manera de dominar la gramática instantáneamente. Y esa manera existe. Y esa manera es aprender a pensar en el otro idioma, para así acostumbrarte a la forma en la que la gente dice las cosas y no tener que andarte preocupando por la gramática de ese idioma. Lo más importante para decir muchas cosas en el otro idioma es aprender a pensar en ese idioma. Esto te ayuda mucho porque te ayuda también a entender a la gente que te habla. Ahora, ¿qué es pensar en el otro idioma? Bien, pensar en el otro idioma básicamente es ir poniendo una a una las palabras usando estructuras gramaticales que el otro idioma tenga para decir ideas sencillas. Y después, juntando esas ideas sencillas para armar ideas más complejas. Eso quiere decir que tenés que aprenderte la gramática de un idioma, porque la gramática de un idioma es importante. Pero, si hubiera una manera en que pudieras evitar aprenderte toda la gramática de un idioma y solo enfocarte en lo que no sabes de ese idioma, muy seguramente podrías hacer que el aprendizaje de ese idioma y la expresión de las ideas que vos ya tenés en ese idioma sea tan rápida que sea en muy poco tiempo. Casi instantáneamente. Todo empezó cuando yo estudiaba japonés y yo pensaba que cada vez que hablaba en japonés estaba hablando y escribiendo en japonés. Pero, un buen día me puse a estudiar alemán y cuando me di cuenta que las posiciones de estas palabras eran las mismas en el japonés que en el alemán, me di cuenta de que en realidad todo el tiempo que hablaba japonés había estado hablando alemán. Finalmente, un día me puse a pensar un poco más y me di cuenta de que en realidad cuando hablaba alemán todo el tiempo estuve hablando inglés. Cuando yo estudiaba finlandés, me parecía muy raro y muy tedioso tener que manejar las terminaciones de las palabras finlandeses. Los finlandeses tienen la costumbre de terminar todas las palabras a las que nosotros le ponemos un a, al, la, te o del adelante. Y esas terminaciones me parecían muy extrañas. Hasta que un buen día encontré que lo mismo pasaba en el latín, un ancestro del castellano. Y que había vestigios de eso en el castellano. Pero, lo más impresionante fue cuando me di cuenta que algunas terminaciones del castellano, en realidad las usamos para reemplazar oraciones completas en nuestro mismo idioma. En ese momento me di cuenta de que... Disculpame, he debido demorar 5 días más el resto de este video. Porque, mientras trabajaba para hacerlo, he descubierto un hecho impresionante que afecta al idioma castellano y que podría hacerte aprender un idioma en muy poco tiempo. Es por eso que he debido usar muchos efectos especiales para documentar este hecho. Y eso me retrasó la producción de este video. Acabo de confirmar algo impresionante, que va a cambiar el curso de la historia humana por completo. Yo no sé qué es lo que puede pasar después de que libere el próximo video. Pero, las consecuencias profesionales, comerciales, laborales y de sus situaciones actuales, para todas las personas que lo estén viendo, va a sufrir un cambio por completo. En los próximos 20 años, lo que yo revele en el siguiente video, va a cambiar este mundo por completo. Va a cambiar la forma en que se enseñan idiomas en el planeta. Va a cambiar la forma en que se rescatan los idiomas de la extinción en este momento. Pero, lo más importante, va a cambiar el balance de poder entre el idioma castellano y el idioma inglés, sobre cuál es el idioma más enseñado del planeta. El cual va a dejar de ser el inglés, para pasar a ser el castellano. Es por eso, que cuando me di cuenta de todo esto, decidí que debía hacerlo lo más profesionalmente y seriamente posible. Y tengo que mostrarte todo eso. Espero tenerlo listo en 5 días más. Por favor, revisa los enlaces aquí debajo, si han pasado más de 5 días, para saber si está disponible para verlo. Vas a ver que es un video impresionante, que va a cambiar tu historia. La de tus hijos y la de tus nietos. Para siempre. A partir de ese momento. Así que, como es un video tan importante, decidí tomarme 5 días más, para que todo quede perfecto. Para de esta manera, poder enseñarte todo lo que sé, en este momento. Nos vemos en 5 días. Estate atento y revisa los enlaces aquí debajo, para poder verlo. O suscríbete a mi canal, para que te avisen cuando está disponible para verlo. O suscríbete a mi canal.